Acércate a las puertas abiertas del IES Valle del Zidacos este miércoles 13 de febrero a partir de las 4 de la tarde. Contamos con todas las modalidades educativas, ESO, Bachillerato de Artes, Ciencias, Humanidades y de la Excelencia, IFP de Grado Medio y Superior. Además, somos bilingües. IES Valle del Zidacos, el centro más completo de la Rioja Baja. IES Valle del Zidacos.